Oh, ¿qué tranza, Mais? No los había visto. Bueno, Mais, ustedes se preguntarán por qué este intro tan un poco largo y un poco más extraño de lo habitual. Hace un par de videos, Mais, hablé sobre sueños lúcidos, viajes astrales y binaural beats. Si ustedes no han visto estos videos y son nuevos en el canal, les voy a dejar aquí los videos en la cajita de descripción para que pasen a checarlos. Pero bueno, Mais, desde hace tiempo quería tratar este tema con ustedes y son los sueños recurrentes. Son aquellos sueños que siempre nos pasan con bastante frecuencia y generalmente recordamos gran parte de lo que pasa en estos. Y bueno, Mais, he tenido un par de sueños recurrentes bastante extraños desde hace ya varios años, podríamos decirlo así. Y quería compartirlos con todos ustedes para que ustedes me digan qué piensan y cuáles son su interpretación. Son bastantes sueños recurrentes los que me han pasado últimamente, pero hoy les voy a contar dos de ellos que son los que más recuerdo a detalle y prácticamente puedo recordar hasta rostros, texturas y todas esas cosas. La manera en que empecé a recordar estos sueños a más detalle, digámoslo así, fue cuando los empecé a escribir luego luego de despertarme. Después, poco a poco me fui dando cuenta que estos sueños eran recurrentes y que era el mismo, el mismo, el mismo y el mismo y el mismo todo el tiempo. Y básicamente la situación siempre era igual. Y bueno, vamos a pasar con el primer sueño recurrente que tengo y al cual le puse como nombre. ¿Cómo le puse el nombre? Y el primer sueño que tengo le puse de nombre OVNIs. Ya se imaginarán por qué. Este sueño comienza generalmente en una azotea o lugar alto como un edificio y empiezo a ver cómo llegan algunos OVNIs, así literal como si fuera una película de ciencia ficción. Y yo los estoy viendo parado con otras personas, así como atónito, ¿no? Es como de güey, o sea, hay un OVNI gigantesco así, pero lo peor de todo es que es el detalle tan lúcido que tienen estas como naves, ¿no? Porque en veces son naves gigantescas como tipo Día de la Independencia, que son así gigantescas, 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 y se ven las luces brillando rojo y azul. O sea, está como bastante extraño, pero al ver estas naves que están en el cielo me da como bastante miedo, curiosidad. No sé, es como extraño porque de alguna manera sí puedo sentir como de verga, o sea, hay algo así como, no sé, más grande que nosotros y en el sueño estoy muy espantado. Pero normalmente me acuerdo de algunas naves, por ejemplo, en veces son como triángulos que tienen como figuras luminosas en el centro, y en veces también son pues naves gigantescas que parecen como Día de la Independencia. En veces no son naves espaciales las que están en el cielo, en veces son como seres extraños que van como, como si parecieran brujas, las clásicas brujas así con su, güey, su escoba así volando, pero van como pasando a través de portales así como estilo Rick y Morty. Pero cuando esos como, como esos seres te voltean a ver, tienen unas caras como demoníacas y me levanto, siempre que me levanto después de ver esas caras me da como un buen de miedo porque sí se ven tan, como tan reales y se ve como que te quisieran hacer daño. Pasemos con el segundo sueño recurrente. Y este segundo sueño, estoy como planeando hacer un viaje a Acapulco. No sé por qué Acapulco, pero o sea, en el sueño lo repito mucho, como que estoy buscando esa locación, no sé por qué, pero es Acapulco, siempre es como que algo que suena mucho en mi sueño. Y después voy en una como carretera medio extraña hacia Acapulco y estoy como en montañas así gigantes, pero así colosales, no tiene nada que ver. Y voy manejando, voy manejando y de repente esas montañas tienen como un valle medio extraño, ¿no? Y todo, pero aparte esas montañas se ven súper verdes, así como demasiado radiantes, así no sé como si fuera como glow, se puede decir, así como que si estuvieran como radiando así energía, está como bastante extraño. Luego llego a la playa finalmente, después de que me pierdo por mucho en la carretera. Y aparte en el sueño siento la angustia de perderme en la carretera, de no saber en dónde voy. Y aparte voy como en un carril de carro medio extraño, donde nada más cabe un carro y todos van así como extraño, no sé, no tiene sentido, pero me acuerdo mucho de eso, sobre todo de la emoción de la angustia. Este sueño me produce muchísima angustia. Y ya cuando llego a Acapulco finalmente, voy a un hotel y voy con mi familia a la playa. No sé, esto puede ser quizá algo que me pasó de morro, puede ser, y lo estoy recordando a través de los sueños. Pero cuando yo era niño, mis padres, mi hermano y yo íbamos como bastante seguido a la playa. Y en una ocasión a mi hermano y a mí se nos hizo como bastante, como, éramos como muy tontos, éramos unos niños muy tontos. Y decidimos como retar al mar, ¿no? En una como de estas como corrientes donde se cruzan y te arrastran. Y pues, desgraciadamente una de esas corrientes se llevó a mi hermano y se llevó también creo que a mi papá. Y afortunadamente no pasó nada, pero fue un susto como muy cargón. Y esto no sé si sea como consecuencia de todo este sueño. En este sueño empiezo a ver como el mar se empieza a retraer así un buen, un buen, un buen, un buen. Hasta que casi pues empieza a quedarse la pura arena. Y de repente se empieza a hacer una ola gigantesca así, o sea, ni siquiera en algún como documental o como video de tsunami había visto como algo así como en este sueño. Literal es una ola gigantesca como película de Hollywood desastrosa y catastrófica. Y siento yo la angustia de que esa ola nos va a caer, o sea, literalmente siento esa angustia. O sea, este sueño está bien angustioso porque al momento de que veo la ola quebrarse en todas las personas, veo como se las traga literal. Y es como de, güey, se tragó a las personas, qué impactante. Entonces la ola pega conmigo y al momento de pegar, pues me estampa contra una pared como de puras piedras. Y yo me quedo como, pues todo sumergido, digámoslo así, perdido en el mar tratando de buscar a alguien, salgo a la superficie y de repente ya hay puros relámpagos. Es un caos. Y siempre me acuerdo mucho de este sueño porque generalmente cuando el mar se empieza como a retraer juntando así, bueno, haciendo la ola gigante, empiezan a caer truenos y se empieza a hacer de noche así como en automático, como si alguien dijera, vamos a hacer que sea de noche. Y se hace de noche completamente. Entonces este sueño, cada que lo tengo me produce, lejos como de algo grato, me produce una angustia muy fuerte porque además se despertó así como hasta temblando, ¿no? De hecho este sueño es el que más recuerdo con detalle por la cuestión de la ola que se viene encima, ¿no? Porque sí realmente lo viví de niño y se me hizo como algo muy impactante, o sea que realmente el mar te puede tragar cuando se le hinche la gana. Y la naturaleza es cabrona, entonces no hay que, hay que tenerle siempre respeto a la naturaleza, ¿no? Y eso es lo que más, los dos sueños que más recurrentes he tenido. De hecho en estas últimas semanas los he soñado, como les digo, casi diario. Y quería compartirlos con ustedes porque pues a mí me gustaría también saber qué es lo que soñan ustedes. Me gustaría que ustedes me escribieran sus sueños más recurrentes aquí abajito en la cajita de comentarios. Y si quieren saber cómo detonar sueños lúcidos y viajes astrales, aquí les voy a dejar los videitos. ¡Ja, ja, ja! Eso sí ponlo, güey. Eso sí ponlo en blanco y negro, güey. Entonces están interesados en saber cómo detonar sueños lúcidos y viajes astrales. Aquí abajito les voy a dejar los videos que hablé respecto a esos temas en donde lo pueden hacer y en realidad no es difícil. Es una cuestión de disciplina y una cuestión de decir, sí, o sea, son sueños y los puedo manipular y darse cuenta que estamos realmente dentro de un sueño. Muy pocas veces he llegado a tener viajes astrales o sueños como muy lúcidos, pero cuando lo llevo a tener realmente me doy, no sé, a veces me espanto que esas cosas están ahí, ¿no? Y quería compartir todo este rollo con ustedes, como muy metafísico quizá, pero es algo que me apasiona mucho y algo con lo que me he clavado bastante en estos últimos días. Y con esto voy a lo que sigue más. Si ustedes me siguen en todas mis redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, sabrán que hace muy poco les pregunté en Twitter, de hecho, si querían que yo hiciera documental o ficción para mi carrera de cine. Y pues creo que lo he estado pensando bastante y el tema del que quisiera hablar en mi tesis para cine es los sueños recurrentes, de hecho. Aún no estoy seguro, no estoy 100% seguro si quiero que sea documental o ficción, pero sí va a ser algo relacionado con los viajes astrales, con los sueños recurrentes y sobre todo con algo que también me interesa muchísimo que es la reencarnación. Bueno, quisiera abordar un poco esos temas y pues bueno, hasta el momento creo que me estoy inclinando un poco por ficción de sueños recurrentes. También quiero que ustedes me digan qué opinan de esto, si quisieran ver un documental de sueños recurrentes o quisieran ver la ficción. Ustedes deciden también esto aquí abajito en la cajita de comentarios, Maize. Siempre me gusta saber lo que ustedes piensan. Y bueno, Maize, les voy a dejar el video de una amiga que está haciendo también su tesis de cine y que está en un proyecto de Kickstarter y me gustaría que a ustedes, si les interesa este proyecto, lo pudieran apoyar. Ya les tocará también, Maize, en su momento que haga mi proyecto, que quizá les tenga que pedir su ayuda para hacer un proyecto de Kickstarter y que podamos también firmar el proyecto. Y por ahora quiero compartirles este proyecto para que lo apoyen. Espero les guste. Hola, soy María José Bolio, directora y escritora de Uroboros. Amo el cine desde que era niña. Para mí es un sueño que cambia vidas. Uroboros es un cortometraje situado en un futuro alterno, no muy alejado de nuestra realidad, donde el hombre es caníbal por elección. Nicolás, un hombre solitario con sed de venganza, encuentra a Alia, una inocente niña caníbal que le devuelve la humanidad que había perdido y le recuerda que es mejor sentir el dolor a no sentir nada. Este corto es muy importante para mí, ya que además de ser mi proyecto de titulación, desde hace algunos años tengo la inquietud del por qué la gente se comporta con tanta apatía e indiferencia. Y descubrí que muchas veces es un reflejo de lo que hay en nuestro interior. Y cuando me imagino esto a escala mundial, el panorama es abrumador. Creo que si tú estás bien por dentro, puedes ayudar a que el mundo sea un lugar mejor. Esta historia se realizará en Chachalacas, Veracruz, ya que es la locación ideal para recrear un mundo tribal donde nos comemos los unos a los otros para sobrevivir. El dinero recaudado será destinado para el transporte, hospedaje, alimentación, equipo y ambientación. Estamos muy cerca de lograr nuestro objetivo, pero necesitamos de tu ayuda para llegar a la meta. Sé que el cine puede cambiar el mundo. A mí me cambió la vida. Y sin tu apoyo, esta historia solo quedará en papel. Cada peso puede marcar la diferencia. Gracias por tu apoyo. Y bueno, maíz, si ustedes quieren apoyar este proyecto, aquí abajito les voy a dejar la página de Kickstarter para que pasen y donen y se pueda llevar a cabo esta gran tesis de mi compañera. Bueno, maíz, esto ha sido todo por el video de esta semana. Aquí les voy a dejar todas mis redes para que me sigan y estén al tanto de mis aventuras. No olviden tampoco darle like a este video, suscribirse a mi canal y sobre todo activar la campanita de notificaciones de video. Porque muchos de ustedes me han dicho que no les llegan mis notificaciones de cuando subo video. Y es porque YouTube se ha puesto un poco sangrón, amón, digámoslo así. Y no les llegan las notificaciones de que estoy subiendo video. Así es que no olviden activar la notificación, que es una pequeña campanita. Y les avisará cuando este tipo de aquí suba video. Nos vemos en el siguiente video, maíz. Y no olviden comentarme aquí abajito sus sueños más recurrentes. Que estén muy chido. Me maticaste, chau. ¡Gracias!